En la línea de al sonar la campana a Francisco de Rosenzweig, ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y socio de White & Case, asesor también del Consejo Nacional Agropecuario en Negociaciones Internacionales. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Habrá muy buenas tardes, por favor saludarlos. Igualmente, Francisco, bueno, pues como ya decíamos, se cumple un año exactamente que iniciaron estas negociaciones. ¿Cuál es tu balance hasta este momento? Me parece que el balance es positivo, primero porque, como referían muy claramente hace unos minutos en el programa, se logró evitar la denuncia del Tratado de Comercio América del Norte, a pesar de las múltiples amenazas del señor Trump. Segundo, me parece que el hecho de mantener el tratado en vigor es positivo, y pareciera que en estas últimas semanas ha habido un brío o impulso renovado para esta renegociación, y los temas pareciera que empiezan a agarrar un poco más de claridad sobre cuáles son las situaciones de Estados Unidos, y los avances que se han logrado por parte del situador negociador mexicano con Estados Unidos. Entonces, me parece que estamos acercándonos hacia un momento en donde pueden ser definiciones, si bien todavía los temas tóxicos no se han resuelto en su totalidad, pareciera que empiezan a acopiarse los temas más complejos. Francisco, quisiera preguntarte también acerca de los temas complicados que se están tratando allá en las negociaciones. ¿Ves resolución en puntos particulares como reglas de origen, cláusulas ONCE en esta ronda? Bueno, me parece que en el tema automotriz pareciera que las cosas van avanzando. Bueno, todavía no se han ido de acuerdo, pero claramente las últimas tres semanas se han enfocado en tratar de encontrar espacios de eventuales consensos. Lo que ha trascendido e informado a la Secretaría de Economía es que no ha habido todavía una discusión sobre la cláusula ONCE, que como ustedes saben es uno de los temas más espinosos porque el gobierno de México y el canadista han señalado que no están dispuestos a aceptar ninguna discusión que ponga en riesgo la continuidad en el tiempo del tratado como esta discusión que pretende que cada cinco años termine, salvo pacto en contrario. Entonces, ese tema pareciera que todavía no se ha borrado y me parece que quizá es el más delicado. El tema de estacionalidad para productos agroalimentarios también es un tema que es bastante dejarlo de lado, ya que viola las reglas de comercio internacional. Y bueno, tenemos los mecanismos de solución de controversias en donde todavía no tenemos claridad cómo podrían funcionar al amparo de un APTA 2.0. Entonces, todavía digamos que hay bastantes temas en el aire, pero pareciera que ya se está enfocando más de discusión sobre los temas tóxicos, lo cual, insisto, me parece que es positivo. Francisco, quiero preguntarte, hoy también Ildefonso Guajardo dijo que no se garantizaba un acuerdo para agosto. ¿Cuál sería el periodo estimado entonces para cerrar la negociación? Bueno, me parece que ese es un punto muy importante. O sea, no se puede asegurar cuándo se cierra esta negociación, porque primero Canadá no se ha subido a la mesa para negociar de manera trilateral este acuerdo que debieran estar los tres países saliendo tiempo. Segundo, bueno, la ventana de oportunidad para el mes de agosto me parece que todavía es viable. En la medida en que Canadá se sume a más tardar quizá la siguiente semana a los meses de negociación, en caso contrario, pues me parece que lo importante más que la línea de tiempo es la sustancia en los acuerdos. Es decir, que las disposiciones que se negocian en caso de que no puedan concluirse durante este mes, pues toman el tiempo que tengan que tomar en la medida en que no pongan en riesgo la integración y el potencial que tiene la región de América del Norte para los sectores productivos. Gracias, Francisco. Y por último, te quiero preguntar acerca también de cuál sería la estrategia en caso de no extenderse las negociaciones. ¿Seguirá el equipo en estas negociaciones, el mismo equipo que están negociando, o una vez que entre el nuevo gobierno cambiará este equipo? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, mira, esa es una pregunta que me parece que hay que consultarlo al presidente electo y a su equipo. Tradicionalmente, en materia de comercio exterior, el equipo negociador mexicano a lo largo de sus 25 años, parece que es un equipo de excelencia, y ha habido excepciones o casos en donde subsecretarios y prácticamente el resto del equipo negociador se ha mantenido a lo largo de los años y más allá del partido que está en el poder. Me parece que el equipo negociador que tiene México, sin duda, es de primera excelencia, y lo han demostrado en las mesas de negocio, no solamente en Telecán, sino en la empresa con los que han negociado a lo largo de la historia. Entonces, me parece que la base del equipo tendrá que permanecer. Sería lo conveniente para el país, lo conveniente para la Secretaría de Economía, y también lo conveniente para mantener una experiencia acumulada con ciertas características que no son fáciles de encontrar en el mercado mexicano. Entonces, a mí me parece que eso sería lo razonable, pero bueno, entiendo que todavía no ha habido una decisión clara por parte del nuevo equipo del presidente López Obrador. Correcto. Pues muchas gracias, Francisco de Rosenzweig, por esta comunicación. Al contrario, gracias a ti, Abraham. Buenas tardes. Seguimos en...